Conjunto arqueológico Baelo-Claudia. Desde el foro romano de Baelo-Claudia. La ciudad romana. Las columnas contra Jano. El foro romano. Allí arriba, el anfiteatro. La escalinata al templo de Isis. Las columnas del foro. Allí el centro de interpretación. Y aquí las calzadas romanas. Aquí la playa de Bolonia y aquello la duna de Bolonia. Y aquí tenemos la calzada romana. La calle principal de Baelo-Claudia. El anfiteatro. El foro romano. Conjunto arqueológico Baelo-Claudia. Bologna, Tarifa, Cádiz, Andalucía, España.